El tema de la caída del rayo, que no cae justamente en el tema del edificio, sino en esta carpa, ¿puede ser por esta caja que están hablando de seguridad metálica? Sí, podría ser. Porque llama la atención justamente por qué en esa carpa. La caja no es un llamador, digamos. ¿No es un llamador? No, porque yo tengo que tener el pararrayos, digamos, para que funcione. Tiene que estar conectado a tierra. Tiene que tener una puesta a tierra, y entonces le está ofreciendo, como quien diría, un canal de drenaje a la descarga hacia la tierra. Por lo tanto, la caja está ahí, se induce. La situación es muy rara, digamos, cuando cae un rayo, porque también esas maderas que uno ve que componen en la carpita y demás, si bien no son conductoras, hay que tener presente que en ese momento está todo mojado. Y al estar todo mojado, sí se hace conductor. Y al estar todo mojado, sí se hace conductor.